Y, precisamente, mañana miércoles va a tener lugar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas van a abordar las recomendaciones que se han formulado por el grupo de trabajo que se creó al efecto de estudiar las actuaciones pertinentes cara a la próxima Navidad, lo que se ha venido a llamar el Plan de Navidad frente a la COVID-19. Sabemos que es un asunto en el que toda la ciudadanía está muy pendiente, queriendo cumplir con aquello que se vaya a plantear y con una anticipación suficiente que le permita ordenar estas fechas tan significadas para el conjunto de las familias, por lo que en el día de mañana podremos escuchar atentamente cuáles son estas recomendaciones en un año especialmente duro para todos, especialmente, como decía, para nuestros mayores, pero en donde la prudencia, el sentido común, tienen que imperar, sea cual sea el escenario que afrontemos. El mundo, de la mano de la ciencia, va a derrotar a esta pandemia, a este virus, como se ha derrotado en el pasado. Pero, para ello, tenemos que perseverar en el tratamiento para esta enfermedad, en la búsqueda de la vacuna, pero, por otro lado, tenemos que persistir en las actuaciones de prudencia, de distancia, de protección que tenemos que ejercer toda la ciudadanía, especialmente para proteger la salud y la vida de las personas más vulnerables.